Oigan, muchachos, pues ya ven este hashtag de Televisa Te Acompaña. Seguimos, porque el próximo lunes inician las grabaciones de una gran telenovela que se llama Quererlo Todo bajo la producción de Nachito Sada. ¡Ay, Nachito! ¡Van a mi hermana! ¡Van a tu hermana, Claudia Troyo! Claudia Troyo, con un personajazo con Alexis Ayala. Ayala está como protagónica Michelle Reno y Danilo Carrera. Y asistí a la primera sesión fotográfica donde ya se reunieron todo el equipo porque ya sabes que por el COVID no se habían podido reunir y les tengo todos los detalles. ¿Quién está en el elenco? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Por primera vez el elenco de la telenovela Quererlo Todo, encabezado por los actores Michelle Reno y Danilo Carrera, se reunieron para una sesión fotográfica. Esta historia producida por Nacho Sada contó con todas las medidas sanitarias. Aquí les destapamos en primicia a cada uno de los integrantes. Michelle y Danilo, pareja en la vida real, también vivirán una historia de amor dentro de la trama y hablaron de sus personajes. Yo estoy feliz, te juro que el elenco me parece maravilloso. Mi personaje está padrísima porque es una actriz modelo internacional. Padre. A lo que yo aspiro, ella ya me ganó. Entonces ahorita puedo yo jugar a sentirme la super star. Mi personaje trabaja en una hacienda, es el que se encarga de los caballos, es su pasión los caballos, los ama. Scarlett Gruber y Víctor González serán los encargados de separar a esta pareja en quererlo todo. Es un personaje ambicioso, totalmente animal y totalmente sexual. Alexis Ayala será el gran villano maduro y su esposa en esta historia será interpretada por la actriz Claudia Troyo, quien sufrirá violencia doméstica. Digo, tengo mi pareja, pero tengo mi catedral, como se dice, y de repente ahí tratando de encender una que otra capillita. Danilo dijo sentirse tan agradecido que hará una petición especial a su productor Nacho Sada para agradecer a la Virgen de Guadalupe que se abrieran nuevas fuentes de trabajo en plena pandemia con este melodrama. Mira, hagamos algo, lo voy a proponer a Nacho, a Nachito, que grabemos en la Basílica. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Sí, porque Nacho también estoy seguro que es devoto de la Guadalupana, de la Virgen de Guadalupe, igual que yo, entonces seguramente me dirá que sí. A ver si se da la oportunidad de ir con Michelle, que es con quien he ido las últimas veces. Esta historia marca el regreso del primer actor Manuel Ojeda, Sara Corrales y Sashi Tamashiro. Pues ahí está, ahí está. Muy bueno el elenco, ¿no? Creo que Nachito Sada hizo muy buen elenco. Qué padre, muy bien. Iniciamos, ¿por qué crees que me invitó a actuar Nachito Sada? ¿En serio? Ah, por razón, me la iniciamos. Ahí iniciamos, porque me invitó, gracias, Nachito Sada, porque Michelle Reno es actriz en la novela y también Víctor González, entonces ahí voy a entrar entrevistándolo. Ah, vamos a estar entrevistando. Voy a andar de periodista. Ay, ya cobrando a Andra y todas las cosas. Ya, claro, yo me pongo listo, mi pobre. Felicidades, Chavita Troyo, te amo, no es porque seas mi hermana, pero también es una gran actriz. Y ella te ama a ti. Qué padre que Nachito le dio esa oportunidad. Cinco años fuera del aire, fíjate. Sí, hace un rato que no estaba trabajando. Te queremos, mi Troyo, felicidades. Y Nachito Sada, sabes que se te quiere mucho. Mucho éxito a toda la...